vamos a secarlo, vamos a secarlo primero con toalla, después con secador de pelo muy bien buen chico, muy bien buen chico, muy bien buen chico, pose para la cámara aquí, aquí, aquí y bueno me falta bañar al Mauro, mire como le gusta, como le gusta la carita, como le gusta vieron que no le pongo bozal, no llora, no ladra, le gusta, ahora le lavo los dientes, muy bien como le gusta si queda quietito, no habla siquiera, no ladra, acá abajo, bueno ahora vamos para el secador de pelo espera, espera, espera un poquito, vamos para el secador de pelo, vamos, 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 vamos a ver como es esto, del secador de pelo acá a ver, a ver como es esto, ahí, el gelo primero, ahora acá, venga acá, venga acá, arriba, arriba, ahí está, acá, 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 acá. Vení acá, quietito acá, quietito acá, así, paradito ahí, ahí, paradito ahí, dale, ¿no? Vamos, un besito. No, 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 quietito, 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 quietito. Ábrete Mauro, que porta mejor que vos. No, acá, acá, no te acuestes en mi almohada. Ahí, ahí, quieto. Ah, que queda quieto, eh. Me gusta. Me gusta. Está tibio. Epa, estoy en ropa menores. Disculpen, estoy en ropa menores. Aca, 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 aca. No, 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 acá, aca. Ahora vivo por fin lo atan. Ahora vivo por fin lo atan. Ahora vivo por fin lo atan. Dame un beso. Dame un beso, agradecimiento. Dame un beso. Un besito. Un besito. Apago para que vean que se porta muy bien, no se queja. Dame un beso. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.